No respetar un disco será el paso y el encandilamiento de los choferes, producto del sol, fueron los causantes de un choque, que terminó con un vehículo con daños casi totales y una camioneta impactada contra el cerco de una vivienda. Personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias, SAMU, entregó los primeros auxilios a los heridos y dos ambulancias los trasladaron hasta el hospital clínico. Se ven involucrados una camioneta y un vehículo menor, en el vehículo menor habrían dos lesionados, uno un poco más complicado que el otro, y en la camioneta habría otro lesionado que estaría a la llegada fuera del vehículo. Los dos fueron atendidos por dos móviles SAMU, un móvil básico y otro avanzado, se trasladaron al hospital clínico para evaluación médica. El conductor del vehículo menor fue el que sacó la peor parte. A ambos choferes se les realizó la alcoholemia de rigor en el centro asistencial.